A continuación tenemos la síntesis de este taller a cargo del señor Philippe Dufresne, director de Cullen International. Philippe es economista de formación y ha dedicado los últimos 20 años a supervisar la regulación de las telecomunicaciones y los desarrollos del mercado en toda Europa. Comenzó su carrera en telecomunicaciones como investigador en la Universidad de Namur en 1988. Philippe trabajó para la Comisión Europea donde participó en el proceso legislativo que condujo a la adopción de la directiva ONP de líneas arrendadas. Entonces lo dejamos con Philippe Dufresne. Bueno, buenas tardes a todos. Piense, piensen. Cuando ustedes asisten a una buena conferencia, bueno, y pienso que han asistido a muchas, ¿cómo ustedes pueden ir y regresan a sus casas? ¿Cómo pueden ustedes saber que asistieron a una conferencia interesante o escucharon lo mismo de siempre? Y asistiendo a esta conferencia en Cartagena, bueno, he encontrado nuevas cosas en lo personal. Yo pienso que esto es una conferencia que nos ha dado algo para cambiar nuestra mente en algo, por lo menos... Los organizadores han podido cambiar mi mentalidad en algunos temas y quisiera compartirles esto como resumen. Es muy breve, estoy seguro que si ustedes le preguntan a otras personas, dirían no. Otras personas podrían decir que la conferencia tiene otro uso, pero estas son las mías, estas son mis personales. Entonces, la primera, como primera parte, es la... comunicar las redes. Yo he escuchado sobre las redes de comunicación, esto es algo que hacen en Escandinavia. En Noruega, en Suecia, si ustedes viven en una región muy apartada, no tienen fibra óptica en sus casas, entonces ustedes se juntan con los vecinos y hacen que esto ocurra. Bien, estuve muy sorprendido la semana pasada, ustedes preparando este terreno para asistir a Cartagena, cuando este funcionario, jefe de tecnología, le dijo a los ciudadanos británicos, si su teléfono móvil no viene a ustedes, nosotros estamos trabajando en esto para un espectro mucho más amplio, para los operadores locales y simplemente estoy resumiendo la historia simplemente para todas estas verdades, pero este es otro paso de lo que podríamos llamar la red de comunidades. La mayoría de los países en América Latina están allí para llenar un vacío muy grande y yo pienso que estaban, a ver, había un movimiento efemo-blood-del que dijo que en cualquier momento usted tiene tres tipos de economistas, tiene la economía global que puede tener estas compañías multinacionales y personas como ustedes que viajan alrededor del mundo, aquella economía local y la economía de los subsistemas, personas que están viviendo una vida de perfil mucho más bajo. ¿Ustedes recuerdan esa metáfora tan hermosa que Pablo utilizó? Que era, ustedes tienen estas grandes piedras que son fundamentales, aquellas medias y quieren esas pequeñas que son esas redes de comunicación y de comunidades. En América Latina, por lo menos en Escandinavia, no tenemos tanta disponibilidad, pero en América Latina, este negocio de redes de comunicación es visto como acceso, es de accesibilidad. Pablo estaba mostrando algunas frases de gran valor que para la población más pobre de los latinoamericanos, ellos deben gastar la mitad de su ingreso mensual para comprar la mitad de un gigabyte. Imagínense ustedes, la mitad de su salario. Entonces, simplemente no es un tema de disponibilidad, es un asunto de cómo... En su introducción, Cuadrati dijo que el papel del regulador es forzar la inversión y generalmente cuando yo escucho esto, escuché el día uno, el papel del regulador es forzar y presionar al inversor y crear la regulación adecuada. Y bien, yo decía, bueno, telecomunicación es un gran negocio, bueno, estamos convenciendo a todos estos grandes personas para que entren en la red de movilidad, pero ustedes, eso es muy cierto para las redes de las comunidades. Carlos mencionó una persona que una de las pocas personas mujeres que recibieron el premio Nobel de Economía, y ella, esta mujer, recibió el premio con un tema muy extraño, aquellos que van a Ginebra para asistir a alguna convención, alguna conferencia y gastan estas bellezas de lugares y paisajes y ven vacas caminando y no están estas propiedades privadas, simplemente ellos comen la grama de las montañas. Y viene este hombre de negocios de Rusia y dice, ¿cómo puede ser esto posible? Si nadie tiene propiedad sobre esta tierra, bueno, puede uno tener muchas vacas y destruir el ecosistema, y esta es la belleza del automanejo de las propiedades de aquellos terrenos que no son de nadie. Y esto es lo bonito, que no es el caos que necesita un marco regulatorio muy fuerte si nosotros regresamos a nuestras oficinas de telecomunicaciones o miramos lo de CRC o otro ente regulador con términos de permitir y facilitar estas comunicaciones, pero también involucra mucho de automanejo para estas comunidades, las cuales yo, ¿qué haré o qué le da mayores beneficios y beneficios adicionales? Bien, bueno, voy a nombrarles algunas de las solicitudes hechas por Peter, Pablo, Luca, todos estos defensores de las redes de comunidades y de comunicaciones. Es algo sobre el uso secundario del espectro, más espectro de Wi-Fi, Fabián, licencias más pequeñas para áreas donde hay operadores comerciales, no pueden encontrar sectores comerciales para operar y tengan acceso a las redes. Había otra pregunta bastante comunicativa, era una afirmación que se las quiero dar a ustedes como pregunta. Era una frase que hizo Peter acerca, hablamos de 5G, todas estas charlas sobre 5G, yo no voy a cerrar la, bueno, no voy a hablar del... De cerrar la brecha digital, pero que hay un conflicto entre 5G y volver a tener las redes comunitarias para que lleguen a esas comunidades remotas. Y probablemente una mente capitalista va a decir, bueno, hay tantos fondos disponibles en el mercado, ustedes vemos muchos gobiernos hoy en día en el mundo, bueno, están prestando dinero a tasas bastante negativas, hay mucho dinero en el mercado, el problema es encontrar aquellos proyectos que son rentables y seguro si usted puede construir un caso de negocio, si hay dinero para construir un 5G, bueno, quiero dejarles la pregunta porque Peter, bueno, estaba hablando un poco sobre esto y es una pregunta que nosotros nos debemos hacer. Pero con frecuencia nosotros utilizamos, vemos algunos mensajes sobre TICS y TICS es bien traer la gente, juntar la gente cuando hablamos de redes comunitarias, literalmente pues esto es lo que se está haciendo, ¿verdad? Bueno, voy a hablar un poco sobre trabajo comunitario, bueno, soy un recientemente convertido y veo, mi conciencia me dice, no, no comparta mi entusiasmo, pero Philip, ¿por qué usted está hablando de esto? Bueno, ¿qué les voy a vender? Un megabyte, un gigabyte, bueno, es simplemente algo que ustedes no quieren entrar, no quiero tomar ninguna ventaja de negocio con esto. Bien, otro asunto, otro tema en el cual mi mente, si no está cambiando, por lo menos, bueno, rating, zero rating es uno de los pilares de la neutralidad y la neutralidad de redes es una muy buena cosa, esta identidad que nosotros debemos comprar una aplicación, no debemos utilizar manejo de tráfico para bloquear aplicaciones allá detrás de puertas, simplemente yo estaba del lado que esto no es acerca de ingeniería, esto es simplemente un arreglo de precios. Cuando vamos a un restaurante y se le ofrece la primera bebida, usted dice, bueno, ¿qué hay de malo con esto? Y simplemente, bueno, esto era lo que yo pensaba. Y nosotros nos recordó, Luca nos recordó que una de las razones por las cuales por lo menos debemos mirar con mucho cuidado con la tarifa cero, como Mario Francisco nos mostró, el tráfico está hablando con, todos estamos hablando del uso de los móviles y esto está incrementalmente con los accesos al internet. Y Luca nos estaba, él vive en Brasil y bueno, el 70% de las personas del Brasil utilizan tarifa cero, 73% de las personas del Brasil utilizan paquetes con tarifa cero, esto es un tema muy serio, no quiero decir con esto si es bueno o malo, pero esto es muy central, no es solamente un tema que nosotros no podemos dejar de poner sobre la mesa. Bueno, la preocupación de Luca, y nos invitaba a mirarlo y a reflexionar, bueno, simplemente lo quiero decir es que tiene mucho que ver en la economía de la atención. No sé si ustedes conocen esta expresión, que las personas en la televisión, Pablo, el lobo, el lobo en este mundo donde todos estamos súper conectados, lo que realmente es un factor decisivo es de ganar su atención, captar su atención. Y Luca decía, bueno, hay apps, las cuales son tarifa cero, que van a llamar la atención del público y va a canalizar su atención. Y esta es la parte clave, no va a haber ninguna más atención para crear esta grande cosa que viene, crear innovación y crear nuevas cosas. Y aquí a mí me gustaría citar una de mis diapositivas favoritas de Luca, lo que nosotros necesitamos, lo que tenemos que luchar, la meta, el sueño en nuestras sociedades, podría ser, es unas redes capaces de producir y anticipar ese cambio. No mirar lo que va a pasar anticipadamente a través de una contribución sin filtro por diferentes usos y utilidades. Esto es bastante interesante. A ver, no estoy convencido de que debemos prohibir la tarifa cero, pero lo que yo estoy diciendo es que la tarifa cero debe ser algo que debe ser observado y muchas veces usamos una herramienta tradicional. Estoy mirando aquí a Cristina de Ofcom en el Reino Unido, está buscando a la tarifa cero, la cual es esa competencia anterior, la antigua, mirar si hay una distorsión en el mercado y si vamos aquí a tomar ventaja y entrar en casa. Nosotros tenemos probablemente los austriacos, los alemanes, tenemos aquí algo de talibán y decir, bueno, tarifa cero está bien, dado el caso de que usted no cobra con toda la categoría de servicios. Si usted hace cero tarifa en la peor aplicación, bueno, si usted hace tarifa cero sus servicios, usted va a mirar algo que nosotros por regla utilizamos. Bien, tarifa cero definitivamente es algo en lo cual yo me llevo, como mensaje a casa, bueno, ¿qué es esto? Y no tengo, bueno, yo creo ciertamente que le voy a prestar atención. Otro tema que yo encuentro fascinante es el negocio de sandboxes regulatorios. Bien, la meta, el objetivo es innovación. Esto es de lo que estamos hablando y estamos hablando sobre los agentes regulatorios. Queremos disponibilidad, queremos permitir usos, pero veo aquí mi colega de, dijo mucho antes, Facebook, el motor, el objetivo era muévase rápido, esto rompe cosas rápido, nosotros sabemos que es una muy buena idea, entonces queremos arriesgar en innovación. Nosotros queremos crear un balance entre movernos muy rápido y también movernos muy despacio en donde todo quede congelado y quede imposible. Nosotros queremos un balance entre una precaución extrema y movernos en esa innovación a la cual queremos llegar. Y realmente es un escenario entre lo que usted hace, probablemente es una situación en la cual Andrés de Uber está ahorita encontrándose con bastante frecuencia. Él llega a un país y hay algo regulatorio, un tema regulatorio y hay regulaciones más grandes. Y lo que ustedes deben conocer y hacer es dar un permiso temporal para probar, para evaluar el concepto. Y yo sé que todos ustedes están bastante impresionados por Mr. Short del Ministerio de Ciencias de Corea, cuando él dio estos ejemplos, diferentes ejemplos sobre Air, y bueno, sobre estos sistemas de taxi, decían, bueno, estamos en esta transferencia de moneda, las criptomonedas, y decían, wow, estaban utilizando estos sandboxes regulatorios para cosas peligrosas, ¿verdad? Desde, bueno, Cristina, ella está aquí en la línea de frente, aquí adelante, quiero mostrar la libertad de sandboxes de que muchos reguladores que brindan, ofrecen a los fabricantes para probar, evaluar los diferentes espectros, incluyendo prohibiciones militares. Entonces, Cristina, ¿qué predice? Con la utilización, con la parte militar. Ahora, en Colombia, en Colombia, no nos estamos quedando atrás con sandboxes, este concepto, y estoy tratando de practicar aquí mi colombiano, este parte de COMPES, de COMPES, ¿por qué aquellos documentos en papel que ustedes tienen, por ejemplo, para sortear problemas de comunicación entre Smart Grids, los cuales están conectando entre los paneles solares, los molinos de viento, estuvimos hablando sobre esto esta semana. Lo que me gustaría agregar con este negocio de los sandboxes, por supuesto, es algo, inteligencia artificial, y Pablo también lo mencionó cuando mencionó con este centro para aplicar la tecnología en Santa Bárbara de los TICs. Leí un artículo recientemente donde se nos decía lo siguiente, y espero que no esté diciendo algo incorrecto. Si usted no lanza una consideración de inteligencia artificial de manera temprana con un proyecto de inteligencia artificial, ¿qué está ocurriendo? Es que usted está desarrollando una comunidad creciente de desarrolladores, de personas de negocios, de abogados, que básicamente se están convirtiendo, ya se están acostumbrando a que ustedes saben cómo son los seres humanos, a nosotros no nos gustan los cambios, y cuando nos acostumbramos a algo y se nos dice, que usted dice, bueno, esto no sirve, no lo vamos a aceptar tan bien. Así que si usted involucra todos los conceptos, usted puede decir básicamente construir una comunidad de personas donde van a detenerse en arreglar las cosas, bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, probablemente cuando estoy hablando, no me estoy moderando ni cuánto tiempo llevo, pero bueno, ya terminaré. Bien, estos fueron mis temas, mis tres temas más importantes, pero hay otras cosas. Hay también una lista de presentaciones con el índice de conectividad, con la comunidad de inteligencia de economistas. La Colombia también está en la posición cuarta, esto está bueno. Bueno, desafortunadamente, si les escuché correctamente, la debilidad, las debilidades son las mismas, y hace dos años calidad, falta de electricidad y falta de contenido local. Estos son los puntos de atención aquí. Lo que es algo extraordinario cuando se trabaja en un negocio de telecomunicaciones es que aún aquel negocio antiguo, es que este está cambiando más allá del reconocimiento. Y nosotros tuvimos unas excelentes presentaciones, un proyecto lunar, también tuvimos Fabián de Loga, 85 personas, el por ciento del Brasil, estarán conectadas en el Brasil. Bueno, probablemente Bélgica, por favor, la próxima vez. Y si lo escuché de manera correcta, casi un millón de dispositivos en el 2021. Esto es realmente, esto está ocurriendo. No sé, Gabriel, si está aquí, Gabriela, pero cuando ella se mudó a OneWeb, me preocupé. Dije, bueno, ¿esto qué proyecto es? No es la primera vez que nosotros hablamos sobre Leo Satellite. Acordémonos hace 20 años, Bill Gates, y algunos estaban tratando de descubrir y desarrollar cosas. En ese entonces no funcionó, pero bueno, ustedes saben, no con frecuencia, bueno, no quiero hablar del presidente Trump mucho, pero a los billonarios les gusta hablar de cohetes. Bueno, si usted es un billonario, usted no va a decir, bueno, ¿con quién trabajo o qué hago? Pero bueno, esta es una combinación. Bueno, si usted es un billón, algunas veces fracasa, pero lo que hemos escuchado de Gabriela es que este OneWeb, de hecho, sí, parece ser que está allí, tenemos un satélite en el aire, tienen una línea allí establecida. No nos mostró un video, pero tenemos esta línea ya allí a una tasa muy rápida, está ocurriendo, pero no quiero preocuparse sobre el futuro de Gabriela. Pero gracias, Gabriela. Muchas gracias, Gabriela, en los aspectos regulatorios, pero Gabriela nunca había hablado de esto. A ver, sobre los residuos en el espacio y qué podíamos decir, Gabriela lo mencionó. El exceso de papel en los satélites. Nosotros pensamos en los libros, que no lo vemos, pero que sí está en el espacio y sí debe ser utilizado la regla. Bueno, no voy a tardar mucho hablando de esto, pero sí quisiera mencionar, este es un tema potencial que Carlos habló en una conferencia y en su charla, y es la pregunta de cómo nosotros manejar esos big data, esos grandes datos para las regulaciones. Y William también nos dijo y nos habló mucho sobre esto, pero la decisión de utilizar inteligencia artificial para mirar todo lo de cumplimiento y limpiar algunas regulaciones anteriores, pero hay muchas cosas en este campo que todavía necesitan mayor trabajo. Sonia, usted nos habló y nos hizo énfasis que nosotros tenemos la mayoría de este espectro en la América Latina. Debemos apurarnos un poco con esto. Algunos conferencistas, Guillermo, José Luis, hicieron énfasis sobre los temas claves de reducir el costo de la 5G, el negocio del riesgo de 5G. Muchas veces los fabricantes nos quieren hacer creer que hay mucho trabajo que hacer con los reguladores para reducir los costos en términos de acceso a infraestructuras pasivas en términos de tener unos costos razonables. Bueno, también quiero hablar sobre la OCDE, hay algo que usted hable de que antes que usted hablara, yo lo tengo aquí en mi cuaderno. La mayoría de los conferencistas no hablaron, pero muchos sí tenían datos de la OCDE, la OCDE, la OCDE. Bueno, dos cosas, felicitaciones, están haciendo un extraordinario papel en la región, pero también significa que nos estamos moviendo a una regulación basada en hechos, en el mundo de tantas noticias falsas, de opiniones. Es realmente algo muy reconfortante saber que cada conferencista básicamente estaba basado en evidencia, bueno, en lo cual, ¿cómo lo llaman? Hechos que ya están comprobados. Muchísimas gracias, gracias a su institución, a la OCDE, para su contribución. Y bueno, con los diferentes conferencistas que también entraron en debate con varios temas, bueno. Fernando, comprometido en el proyecto desde el principio, es fantástico el progreso. Y Guillermo, bueno, dijo que mucho fue en sus notas escritas, pero bueno, usted lo dijo, esto es un proyecto que al final será accequible por muchas personas. Y bueno, miramos que tiene una gran carga en sus hombros en términos de un uso objetivo, bueno, y diferentes formas de comercializar la capacidad. Bueno, muy bien hecho, lo felicito, muy bien. Y terminaré con un tema que, Carlos, usted habló del tema regulatorio, habló de telecomunicaciones y los medios y las redes. Es una forma que en el mundo es una combinación relativamente clásica, conservadora, por lo menos en Polonia. La telecomunicaciones y la telecomunicaciones y energía en Alemania también es una combinación interesante cuando queremos hablar de accesos y accesibilidad y cosas como estas. Pero quisiera concluir llamando la atención de todos ustedes acerca de lo que los desafíos regulatorios, pero también cuál institución y qué regulador vamos a tener para regular esa economía de telecomunicaciones en cada país. Tenemos diferentes entes reguladores, tenemos una autoridad de transportes, tenemos diferentes autoridades para mercados financieros, pero ¿quién va a conducir? ¿Quién va a dirigir esa economía digital? Algunos conferencistas mencionaron, hicieron la pregunta sobre el compartir datos, sobre compartir los datos. Sé que el AUT está dirigiéndose hacia esto, pero si los datos están dirigiendo, están llevando, están circulando a una velocidad muy, muy grande. Y bueno, es algo muy complejo. No los quiero aburrir con esto, pero sí parece ser bastante obvio que necesitamos a alguien que dirija, que lo conduzca. Carlos, probablemente ese es su papel, que usted nos dirija en el futuro. Voila, listo. Aquí los dejo. Y antes de concluir, quiero agradecerles a todos por haberme invitado. Soy un gran fan de todas estas conferencias. El año pasado fue algo salvaje. Teníamos personas de la Reserva Federal, nos estaban hablando de cómo medir el Producto Interno Bruto en una sociedad donde tenemos todos los servicios que son digitales. Bueno, estamos bastante lejos del papel del regulador. Obviamente, cuando me enviaron la invitación con conectividad, 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 yo estaba algo desilusionada. Decía, bueno, nos vamos a devolver, vamos a hablar. Bueno, ¿dónde está? Este no es de todo mi opinión. Ustedes han manejado estas conferencias en temas que realmente están muy cerca a unir y hacerlo muy interesante. Un enfoque muy interesante de diferentes formas. Felicitaciones. Lo han hecho muy bien. Probablemente todos debemos aplaudir en este momento y agradecerles a todos los organizadores, a Filip, a todos. Bueno.